Durante esos últimos días del año, esta playa en el Cantón de Osa es una de las más visitadas. Por esta razón, la Cruz Roja de Pérez de León tendrá un puesto de asistencia en la zona. Los voluntarios de la institución estarán presentes el fin de semana atendiendo cualquier situación que se dé. A nivel de región se trata de cubrir puestos de playa. Cada comité tiene un sitio donde cubrir el puesto. Así es como se maneja. ¿Ustedes cómo es? ¿Cuántas personas? ¿Dónde va a estar el puesto? Eso, nosotros, el puesto de Pérez de León es en dominical. Por lo general es un conductor, dos, tres socorristas, lo que llegan al lugar. En la veremérita institución afirman que quienes viajen deben llevar sus medicamentos, los cuales deben ser recetados por un médico. Por lo general, las personas que están en playas, que ya están en vacaciones, ellos se llaman al 911, más que todo es por casos médicos. Entonces se les envía la unidad a valorar ahí. Sí, lo que se les pide es que lleven los medicamentos. Tienen que llevar los medicamentos porque muchas personas llaman a una ambulancia porque no llevaron el tratamiento de la diabetes o la presión alta. Entonces se les pide llevar los medicamentos para que así no tengan ninguna emergencia. ¿Qué tiene que contener ese botiquín? Los medicamentos, apósitos. Mientras tanto, la policía turística realiza constantes recorridos en la zona y además tienen programadas visitas a varias playas cercanas para dar también vigilancia. Ellos cuentan con 20 efectivos en dos turnos y también el apoyo de la policía de proximidad. El sector de Dominical, Playa Hermosa, Uita, se da bastante lo que es del turismo, tanto nacional como extranjero, ¿verdad? Nosotros reforzamos las zonas con recursos móviles, recursos humanos en los sectores. Esto se hace también para lo que es informativo, lo que es dar información a los bañistas, lo que es la prevención de los delitos, que es lo que más se da en esta zona. En estos últimos meses se ha estado reforzando en ese sentido. Las autoridades además brindan constante información a los turistas y les piden que no descuiden sus pertenencias. En conjunto, ¿verdad? Con lo que es de policía de proximidad, mantenemos lo que es, nosotros reforzamos lo que es en la mañana, en diferentes horarios, lo que son sectores de Dominical, Playa Hermosa, Uita. Y los compañeros de proximidad también lo hacen en conjunto con nosotros, en lo que es las horas nocturnas, también mantenemos recursos, Recuerde que si usted va a la playa es importante que siga los consejos de las autoridades.